Las buenas noticias se escriben con el tiempo. Y no cabe duda que en EXE se han construido las mejores durante sus 20 años de trayectoria. Nuestro orgullo es impactar en la vida de quienes contribuyen día a día a nuestro crecimiento. Conoce a quienes nos inspiran. Cuando yo entré aquí a Casas EXE, en lo que es el área administrativa, éramos 11 personas las que trabajamos aquí. Éramos todólogos, hacíamos de todo. Lo que me ha logrado concretar en mi vida, el trabajar aquí en Casas EXE, pues me ha servido para sacar adelante a mi familia. He podido pagar la hipoteca de mi vivienda. He podido solventar los gastos de los estudios de mi hijo, de mis hijos. La pasión y el compromiso de nuestros colaboradores en su día a día son el motor que mueve a esta empresa. Conoce las huellas que han dejado Magdalena Gallegos y Martín García. Yo entré en el año del 2004. De hecho, cuando entré, éramos un grupo de jóvenes, literal. Prácticamente estaba recién egresada, buscando una empresa que fuera estable. Pues por anuncio de periódico encontré a esta empresa que me dio la oportunidad de entrar como auxiliar contable. Me gustó porque, a pesar de que éramos muy pocas personas, nos llevábamos como una familia y lo seguimos siendo, a pesar de que ya hemos crecido. Me ha dado la oportunidad de la estabilidad, de crear un patrimonio para mis hijos. Mi nombre es Martín García. Trabajo aquí como coordinador en Casas Exe. Llevo 18 años aquí trabajando. Cuando recién entré a trabajar, solamente éramos 10 personas y ahorita toda la gente que estamos trabajando aquí para la empresa. Vale la pena el esfuerzo que le dedicamos a la empresa, el tiempo que le dedicamos también. Lo lo compensa y lo compensa muy bien. Adquirí mi vivienda. Compré casa de estado trabajando aquí en Exe. Y, segundo, pues darle sustento a mi familia y seguridad. Nuestro capital humano es la base del éxito y crecimiento que ha logrado nuestra empresa. Laura García es muestra clara de esto. Yo entré en junio del 2009 en el puesto de auxiliar contable. De ahí fui promovida, como en el 2011, en el puesto de coordinador de nóminas. De ahí, el 10 de mayo del 2016, me promovieron al puesto actual, que es administrador buen. Exe me ha dado mucho crecimiento personal y profesionalmente. Exe ha sido mi segunda casa y en donde me he podido realizar tanto profesional como personal. Es reconfortante saber que en Exe hemos impulsado a nuestros colaboradores a cumplir sus metas, como es el caso de Dulce Vázquez y Benjamín Gallegos. Entré a trabajar en Exe como recepcionista de obra hace tres años y actualmente soy coordinadora de titulación. Uno de los sueños que me ha permitido Exe es, tenemos como meta dentro de la iglesia, donde me congrego, hacer un grupo en el cual apoyar a gente y gracias a esto he podido lograr esta meta. En esta empresa tengo 18 años trabajando y gracias a mi papá, que él empezó primero en el trabajo de los baños, me dio la oportunidad de empezar a trabajar ahí con él, de ayudante. Y ahí pude comprar mi carrito para poderme mover hacia ejidos, hacia otras partes que yo necesitaba ir. Es una empresa que ha crecido en el transcurso de los años, de ser parte de ese crecimiento. Es decir, yo inicié con esta empresa, gracias a mí y a mis compañeros que pudimos sacar esta empresa desde adelante, pues de que he sido parte de este crecimiento. Eso me llena mucho de orgullo. Me siento orgullosa de trabajar en Exe al momento de que nosotros tenemos este contacto con el cliente y se puede ver la felicidad de adquirir su departamento. Pues me siento orgulloso de trabajar en Casas Exe porque yo hablo con Rentería, que es el jefe de obra. Igual los arquitectos de aquí, que andan aquí también, también te echan la mano cuando más lo ocupas. El simple hecho de decir que trabajo para Exe y que la mayoría de las personas de Mexicali lo sepan, pues eso me da gran satisfacción. Exe es una gran empresa a la cual la verdad siento que le debo mucho. Tanto mi crecimiento personal como profesional, creo que tiene fomentado muy bien sus valores y los cuales reflejan. Estoy súper orgullosa de pertenecer al equipo, de ser una empresa que inició con unos cuantos empleados. Ahorita es una empresa muy sólida, que es líder en su ramo y que cuenta con un equipo de trabajo muy profesional y muy disciplinado. Es un orgullo trabajar en Exe. Estas son solo algunas historias de cientos que se construyen día a día en Exe. Nuestros cimientos son ustedes y tenemos la seguridad de que llegaremos muy lejos estando juntos. Gracias por ser parte de esta empresa.